Suscríbete a nuestro canal para conocer noticias, novedades y curiosidades del transporte, la logística y seguridad vial laboral. Pasamos ahora a ver qué son las baterías, más que qué son, cómo funcionan. Bueno, pues existen aparatos en los vehículos industriales, en los camiones y autobuses, que necesitan 24 voltios y otros que necesitan solamente 12 voltios. Para ello, en estos vehículos se instalan dos baterías de 12 voltios conectadas en serie. Muy importante, repito, se instalan dos baterías de 12 voltios conectadas en serie. Para conectarlas en serie, que también te lo pueden preguntar, la conexión correcta es el positivo de una batería con el negativo de la otra. Que sepas además que si tienes que utilizar cables para el arranque del motor, las pinzas, es muy importante no acercarse a las baterías en el momento del arranque, porque puede haber algún fallo. Pasamos ahora a los fusibles, que también son relacionados con la electricidad. Su misión es evitar que un aumento de la intensidad de la corriente pueda dañar algún elemento del circuito eléctrico. Debes saber que al cambiar un fusible fundido por otro, se debe tener en cuenta que el nuevo tenga el mismo voltaje y amperaje que el que se ha fundido. En cuanto a las luces, pues debes conocer la diferencia entre los faros de xenón y los halógenos. Que sepas que los faros de xenón se calientan menos que los filamentos de las lámparas halógenas. Recuerda, los de xenón se calientan menos. No olvides suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho ya. Buena ruta.